De acuerdo con las declaraciones del encargado provincial Duarte de obras públicas con asiento en esta ciudad, en la semana en curso iniciarán el asfaltado en diferentes sectores de San Francisco de Macorínez. Ya esta semana nosotros tenemos la seguridad que van a empezar a faltar las calles de San Francisco. El gobernador civil, provincial Duarte, ha hecho mucho hincapié sobre ese caso. Ha hecho todas las denuncias posibles junto a nosotros para que esto sea una realidad. Y en el curso de la semana ya comienza que estamos en la patana, ¿están llegando los equipos? Sí, ya están llegando los equipos, ya tenemos la pavimentadora y la patana se vio a buscar otros equipos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.